Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal Hoy os traigo, digamos, la segunda parte del vídeo de fotos creativas o cómo hacer fotos así diferentes en casa Está aquí acompañando el señor Damon, ahora entra en acción la señorita Iraida Lo primero de todo que muchas gracias por el apoyo al vídeo Además estamos creciendo bastante durante esta cuarentena Supongo que claro, la gente como está aburrida en su casa pues no tiene nada más que hacer Así que ya sabéis, si os molan estos vídeos, si os mola el contenido Suscribiros al canal, dejad un buen like y comentad qué os parecen las fotos Y ahora vamos a empezar, voy a hacer como el anterior vídeo Voy a ir haciendo ideas y las voy a ir haciendo yo Para que también vosotros o vosotras podáis hacerla en vuestra casa Y así sacarle todo el partido a estar encerrados en cuarentena Así que nada, no me enrollo más Os dejo por aquí mis redes sociales para que podáis seguirme Porque por ahí voy subiendo cada día cositas y eso Para entretenernos un ratito Y ahora vamos a empezar por la primera técnica que ya la tengo preparada Esta de aquí He preparado en la tele pues una foto que es como de un neón o algo así raro Y vamos a hacer un retrato Esta técnica la podéis hacer tanto para retrato, para fotografía de producto Y podéis poner lo que queráis Podéis poner neones Si buscáis bokeh en Google también os saldrán bokehs y podéis hacer foto de producto O lo que vosotros queráis Así que nada, vamos a empezar con la fotografía Vamos a empezar a hacerla Voy a cambiar de cámara porque haré las fotos con mi 6D Hacemos el cambio de cámara Vale, y ya habéis visto la foto así con las gafas y eso para meter un poquito de reflejo Y también podemos aplicar técnicas del vídeo anterior Como es la del teléfono móvil Así que vamos a hacer una foto con el neón Y haciendo más reflejos aún con el teléfono móvil Así que vamos a verlo Vale, pues ya habéis visto la foto Ha quedado bastante chula jugando con el teléfono móvil Así que ahora vamos a hacer una foto Que es más que nada el efecto que hace Más que otra cosa Es una idea para hacer en casa Una foto un poquito diferente Como que parece que estés haciendo la foto por debajo del suelo Como si el suelo fuera de cristal Y se ve la persona como caminando encima tuyo Así que vamos a hacerla Vale, pues ¿qué hacemos en la terraza? Vamos a hacer la foto que os he explicado Y para ello lo que necesitamos es un bordillo que esté por encima de nuestro nivel Digamos que podamos poner la cámara aquí Así Enfocando para arriba Y sus pies irán aquí Uno irá bastante poco apoyado Y el otro casi nada apoyado Eso dará el efecto de como estemos haciendo la foto De ella caminando por debajo Y parecería que está caminando en un suelo de cristal Así que vamos a hacer la foto Cambio de cámara Y veis como la hago ¡Suscríbete al canal! Vale, pues ya hemos hecho la foto Ya la habéis visto Ha quedado un resultado bastante guay Ha costado un poquito el tema de la pose Que quedará bien Y la verdad que da un efecto bastante chulo Bastante diferente Y solo necesitamos un bordillito Podéis tener esto que es más grande O un bordillo O hacerlo con una silla en casa Así que podéis usar cualquier cosa que esté a diferente nivel Así que ahora vamos a por la siguiente técnica de fotografía de hoy Espero que os estén gustando Son bastante facilitas de hacer Son cosas que todos tenemos por casa Así que nada Vamos con la siguiente Vale, nos hemos puesto sudadera Porque hace un poquito de fresquito ya aquí fuera Y la foto que vamos a hacer ahora Es una foto De esta rollo que están de moda ahora Un poquito virales Se la vi a un fotógrafo que se dedica a hacer fotos de este tipo Que es Jordi Coalytics Y vamos a hacer una foto parecida Vamos a imitar esa foto Más bien dicho El señor Demon se acaba de tirar un pedo Y vamos a imitar esa foto Que lo podemos hacer con cualquier cosa Yo lo voy a hacer con un limón Un cuchillo Y haremos el efecto como si lo hubiéramos cortado así ¡Paa! Y saliera todo el agua Y ¡Fo! Y fuera un efecto todo guapo Así que vamos a intentarlo Y además que esto lo podéis aplicar a muchas cosas Podéis hacer muchos productos de Yo que sé Naranjas, plátanos y todo lo que queráis Y bueno Dar rienda suelta a vuestra imaginación Así que Vamos a darle caña Lo primero es cortar el limón por la mitad Y una rodaja la dejaremos pepecita Así con agüita Y la otra rodaja la tiraremos desde arriba Y mojada Bastante Mojada era como ¡Puff! Y con el cuchillo en medio Parecería eso Que hayamos cortado ahí el limón con un samurai Así que vamos a intentarlo Porque nunca he hecho este tipo de fotografía No sé cómo va a quedar Además El pago este cuando las hace Las hace con asistentes Nosotros las vamos a hacer nosotros solos Así que a ver qué sale ¡Vamos! 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 Vale, ya hemos hecho la del limón Ha quedado bastante aceptable para hacerla nosotros solos Porque se necesita ahí una tercera mano Hacerla solo es complicated Pero bueno, ha quedado bastante bien Tienes la de probar una cosita así Y ahora vamos con la última Por favor Vamos a utilizar una cadena para jugar con el desenfoque Este objeto normalmente da mucho significado a las fotos Tiene mucha fuerza en las fotos Tanto en fotos como en tatuajes y todo eso El tema de las cadenas Y estirándola podemos llevarla de nuestro objetivo a la modelo Jugando así con el desenfoque de la cadena y tal Para darle bastante fuerza a la foto Voy a hacer en la ventana porque entra una luz bastante guay ahora mismo Bastante suavita Porque el sol digamos que ya está pasado la casa Ya no da directo Y nada, os dejo con la otra cámara Que la tengo puesta ahí Y veis como hago la foto Y veréis los resultados Y todas esas mierdas Así que no me enrollo más Y ya está Bueno, ya habéis visto las fotos Son de las que más me han gustado Estas últimas, la verdad que han quedado fotos Muy, muy chulas, jugando con la cadena Y todo eso, la verdad que tienen mucha fuerza Estas fotos, podéis ver más en mi Instagram, así que nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Espero que os sirvan estas ideas, que os hayáis entretenido Un ratito para pasar Mejor el rato esta cuarentena Y ahora sí que sí Hasta aquí ha llegado el vídeo, no me voy a enrollar Más, ya he enseñado unas cuantas Cositas que creo bastante interesantes Así que os animaría a probarlas A vosotros, que las probéis, que deis Renda suelta a vuestra imaginación Que cojáis la cámara aún estando De cuarentena, que hagáis fotos Hagáis vídeos, hagáis de todo Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado, déjate un buen like Suscríbete, comenta cuál es la foto que más te ha gustado Y ahora sí que sí Nos vemos la semana que viene Con más vídeos de fotografía Bueno, si aún sigues por aquí Aquí te dejo el botoncito Para que te suscribas Porque sois unos traviesos y unas traviesas Y mucha gente ve mis vídeos y no está suscrita Y aquí te dejo un vídeo Para que sigas aquí Disfrutando de la fotografía en el canal Y ahora sí que sí Nos vemos la semana que viene Con más vídeos de fotografía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!